Jorge Enrique Vargas García es de las personas que no respeta a los demás y menos sabe esperar su turno. Es por eso que se enfureció e insultó a las despachadoras de este grifo, ubicado a pocos metros de la comisaría de la Noria, porque no lo atendían. ¿Sacó un arma de fuego el señor? Sí, sí, sí. Estaba el señor pasándole la tarjeta y el señor se molestó porque no lo atendimos rápido y le enseñó un arma al señor porque se estaban insultando y la que se asustó fue su hija del señor. ¿En ese momento qué pensó? Nada, estaba tratando de atender y tratando de tranquilizar al señor, nada más. ¿Para qué? ¿Solamente porque no lo atendía? Porque no lo atendía rápido. En ese momento, en el surtidor era atendido el periodista Eduard Chávez, quien intentó calmar al iracundo sujeto. Este en respuesta lo insultó y sacó su arma de fuego para amedrentarlo, a la vez que le decía que era un comandante del ejército en situación de retiro. La hija del agraviado, una niña, entró en pánico, pues creía que iban a matar a su padre. En eso se acerca un señor y dice que comienza a gritarlas a la señorita diciendo que por qué tanto demoran. Las señoritas le contestan diciendo que no era problema de ellas, sino que la tarjeta demoraba. Entonces el señor las ha insultado, ha sacado una pistola y les ha dicho yo soy comandante del ejército, tienen que atenderme rápido. La señorita se ha asustado, mi hija también se ha asustado y bueno, el señor insultándolas a las chicas, amenazando que va a regresar, se ha retirado. El sujeto se dio la fuga, pero fue capturado por el agraviado con el apoyo de agentes policiales. En la comisaría de la Noria se supo que el arma era de juguete y que el agresor no es un comandante en retiro, sino un camionero, conocido con el apelativo de gitano. ¿Usted qué pensó en ese momento? Yo pensé que era un asaltante, un asaltante porque no cualquiera saca un arma y amenaza. El falso oficial permanece detenido en la referida dependencia policial. Ojalá le sirva de escarmiento, porque no se puede atropellar a las personas sin motivo alguno.